Un nuevo musulmán quiere aprender sobre la religión. Pregunta Mi pregunta abarca varias cosas. Me he convertido hace muy poco y al principio rezaba todas las oraciones lo mejor posible. No sé árabe. Me dijeron que debo hablar en árabe solamente. Entonces, finalmente, he dejado de rezar. Pienso en Allah muchas veces al día y sigo sus enseñanzas, pero algunas cosas que sé que están mal no las puedo evitar. Desde que Allah me convocó, mi vida ha mejorado inmensamente. Estoy más feliz de lo que he estado por mucho tiempo. Solía estar ebrio todos los días. Ahora casi no consumo bebidas alcohólicas. Solía apostar todo mi dinero. Ahora casi no lo hago. Cuando hago estas cosas malas, siento que no es lo correcto y no quiero volver a mi vida anterior. Siento que Allah me está guiando de una forma que no comprendo. No me siento culpable. Solo me pregunto por qué los estoy haciendo. Le he pedido a algunas personas musulmanas con las que he trabajado y hasta a una persona que conocí por internet que me enseñe a rezar como se debe y que me ayuden en otras cosas. Pero como soy australianos. Pero como soy australiano, ellos piensan que no estoy hablando en serio con respecto a ser musulmán. Entonces no quisieron ayudarme. No soy una buena persona, creo, pero soy mucho mejor de lo que he sido y sé que, con ayuda y consejos, lo lograré. Tengo muchas cosas que aprender. Por favor, aconsejenme. ¿Debo seguir intentándolo yo solo o seguir buscando ayuda de otros musulmanes, aunque no quieran ayudarme? Texto de la respuesta. Alabado sea Dios. Alabado sea Allah en primer y en último lugar. Y démosle gracias a Él siempre. Él bendice a quien desea con consejos como también priva de felicidad. Él salva a sus siervos del error y ayuda a sus amigos hasta que les llegue el momento. Mi querido hermano musulmán, felicitaciones por ser bendecido con el Islam. Le pedimos a Allah que lo haga constantemente hasta la muerte. Fue un gran logro cuando decidí adoptar el Islam y abandonar la mala vida en la que crecí y la idolatría. La asociación de otros con Allah, lo cual está prohibido. Le damos la bienvenida con un nuevo hermano en el Islam y como un nuevo visitante en este sitio. En primer lugar, le recordamos que en este mundo el hombre pasa por grandes pruebas y dificultades que le requieren ser paciente, constante y permanecer firme hasta la muerte. Dijo Allah en el Corán, Oh hombres, ciertamente compareceréis ante vuestro Señor y veréis el resultado de vuestras obras. Una de las pruebas por medio de las cuales Allah prueba a sus siervos consiste en imponerles las obligaciones y responsabilidades tales como el rezo, el ayuno, el saqqat, la peregrinación y otros actos de adoración y las cosas que él les prohíbe hacer tales como mentir, engañar, cometer adulterio, la homosexualidad y otras prohibiciones para poder ver el verdadero creyente que obedece las órdenes de Allah para que él lo acepte en el paraíso y al mentiroso e hipócrita que no obedece a Allah para que lo envíe al infierno. Trate de hacer lo que más pueda para conocer las órdenes de Allah y estudie las prohibiciones y evítelas. Hay muchas órdenes y muchas prohibiciones y es imposible enumerarlas o explicarlas a todas de una sola vez. Pero le remitimos a lo que se menciona en nuestro sitio acerca de preguntas que tratan sobre las enseñanzas del Islam para que pueda verlas y leer lo que dicen y que Allah lo beneficie de ese modo. Con respecto a lo que menciona en su pregunta sobre tener que aprender árabe eso es verdad pero no es necesario que aprenda todo el idioma sino solo lo que necesita para los propósitos religiosos. El hecho de que usted no sepa árabe no justifique el no rezar ya que puede aprender lo que necesita para rezar en muy poco tiempo y hasta que lo aprenda debe seguir rezando regularmente y rezar de acuerdo a lo que sea capaz de hacer. No exige a nadie por encima de sus posibilidades. Por último le aconsejamos que busque un centro islámico en su ciudad y está rodeado de musulmanes que practiquen su religión. No se olvide de leer sitios confiables y trate de sacarles todo el provecho que pueda. Nosotros también estaremos felices de ayudarlo a usted y a otras personas como usted que estén buscando cosas que los beneficien y les ofreceremos todos los consejos que podamos. Por lo tanto manténgase en contacto con nosotros que Allah lo proteja y lo cuide. Y listo. analyze el